José Marco Higón ha renovado su contrato con el Levanto Unión Deportiva para las dos próximas temporadas con opción a otra más. Formado en las categorías inferiores de la entidad a la que llegó hace nueve temporadas, el joven jugador canterano ya ha debutado con el primer equipo tanto en Liga en Primera División como en Copa del Rey. Y Higón ha mostrado su alegría por haber rubricado este contrato con el Levanto Unión Deportiva. Estoy muy contento con mi renovación y quiero seguir aquí trabajando, llevo nueve años y quiero seguir trabajando aquí en el club. Mi primera opción era quedarme y es lo que tenía en mente, poder aportar muchísimas cosas en el primer equipo y muy contento y orgulloso de seguir aquí. ¡Suscríbete al canal!